Que la ha pasado, a la hija de Lola Que la ha pasado, a la hija de Lola Te enamoraron de un señor claro Y luego te dejaron sola, mucho. Que la ha pasado, a la hija de Lola La culpa de toda te encantaría Que la mandare, pa' un buen aterada ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!